Hola, ¿cómo están? Este video va dirigido a docentes que recién se inician y que lograron conseguir su primer trabajo. En este video vamos a ver las instrucciones para poder abrir nuestro legajo contable. El legajo contable nos va a habilitar para poder cobrar nuestro sueldo. Si no hacemos esto, no vamos a cobrar. Primero de todo, ingresamos al Consejo General de Educación. Acá abajo en la cajita de descripción dejo el link. Bueno, acá van a poder ver algunas noticias. Voy deslizando hacia abajo. Acá tenemos el cronograma de pagos. Sigo deslizando y voy a hacer clic en Guía de Trámites. Así que acá hacemos clic. Bueno, ahora voy a hacer clic en Docentes. Hago clic en Inicio en la docencia. Ahora hago clic acá en Apertura del legajo en Dirección de Administración de Personal y Recursos Humanos. Bueno, y acá tenemos el detalle del trámite, ¿sí? Y los requisitos. Bueno, acá podemos ver requisitos. Fotocopia del documento de la primera y la segunda hoja. Yo llevé todo por duplicado. Ustedes pueden hacer lo mismo. Constancia de Quill. Si ustedes hacen clic acá sobre la letra azul, les va a llevar a la página donde pueden sacar la constancia de Quill. Certificado de Domicilio otorgado por la policía. Deben hacerlo por más que en su DNI figure la dirección actual, lo hacen igual. Si no, pierden tiempo. Carpeta colegante para archivo. Constancia de empadronamiento en junta de clasificación y disciplina. Instrumento legal de designación. Fotocopia y título original, secundario y terciario. Yo llevé solamente el terciario, tuve que volver otro día a llevar el secundario. Dirección de correo electrónico. Bien. Vamos deslizando hacia abajo. Y acá dice formulario de datos personales. Ahí van a hacer clic y van a descargar la planilla y luego van a completar con sus datos personales. Acá abajo tienen otra planilla que se llama autorización apertura del edajo. Hacen clic y esa también sacan fotocopia y llevan. Y el último es formulario RH119. También hacen clic, descargan la imagen, hacen fotocopia y completan. Si no saben completar, llevan la fotocopia y en ese momento le explican cómo completar. ¿Sí? Quienes pueden realizarlo a este trámite es solamente el titular. ¿Sí? Donde se realiza dirección de administración personal y recursos humanos, domicilio Dávila, 1046, centro cívico, edificio 1, sector Legajos. Bueno, y esto es todo lo que vamos a ver hoy. Nos vemos en el próximo video. Saludos, no olviden suscribirse. Chau, chau.